A ver, a ver cómo nos va. Madre es la puta altura, hermano. ¿Lo has hecho al final, Robles? Sí, sí, sí. Lo hizo dos veces ya. ¿Por 100 subs? Sí, sí, dos veces. Ahí está, ahí leí las subs. Pagó, 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 cumplió. ¿50 o 100 al final? 100. 100, porque lo hizo. ¡Hostia! ¡Juan, por fin llegada! ¡Buenos días! Menos mal, coño, me quedan 12 minutos. ¡Buenos días, Juan! No te cargues mucho de comida. Escuchá, Juan, bienvenidos a los Spring Games. Vas a estar participando por un Fulprote 4, una espada Filo 5. Pero si te caes de acá, morís sí o sí. Vamos a ver. Ajá. Espera, Juan, espera, espera. ¡Aaah! Espera. Pará, pará, pará. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Necesito, antes de que hagas un reto, antes de que hagas cualquier locura y un reto, te quiero dar algo, ¿ok? No. No, no. Lo vine a traer. No. Cuando hagan esto, la cena. ¿Leche? No. Gracias, amigo. Qué los cabrón de provecho. Bueno, Juan, escúchame. Las reglas son las siguientes. Suerte, suerte, suerte. Saltos pausados. Tenés hasta cinco minutos para realizar todos los saltos y son saltos pausados. Tipo, no puedo ir corriendo así, pa, 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 pa y listo, ¿ok? Saltos pausados como los de Squid Craft, ya que no hay como vidrio, o sea, no tenés que decidir, sino que ya sabes cuál es el real. Y nada, amigo, mucha suerte. No, Ari, no tuviste que haberte venido acá. Te caes. Esperemos que Coakiti suba, que me dijo que lo esperamos. Por favor, en las cuerdas. Gradas, gradas. Grades, gratis. Suerte, papá. Suerte, papá. Tenemos las cañas, ¿ok? Estamos solucionando tus problemas psicológicos con esto, no te vas a estar más traumado. Entonces, en las cuerdas, por favor, por aquí, por aquí, por aquí. Ya viene Coakiti. A ver. El espectáculo va a empezar muy pronto. Chan, 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 chan. Estoy muy nervioso, loco. Acordate, pausado, no lo hagas rápido. Ay, estoy temblando. Bloque. No te pongas nervioso, Juan, no te pongas nervioso. Salto, tranqui, bloque. Vos pensás que es un bloque menos que los Squid. Sí, Juan, vos pensás que esto es terapia de choque, boludo. Son tres bloques en lugar de cuatro. Si te llegás a morir, o sea, si te cagás te morís, o sea, y perdés una vida. ¡Me cago en la madre! Te vas a caer. Ey, se podría priorizar a cuatro después. Ay, ya está Coakiti, bien. Ya, ya. Ya tenemos eventos de año 2013. Bueno, bro. Los Spring Games. Cuando quieras. ¡Uuuh! ¡Eh, para, para, para! ¡Ready, ready, ready! ¡Para, para, para! ¡Ari, no tuviste carácter de mioka! ¡Relax, relax, dale! ¡Ari, Ari, no, 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 sal de ahí! ¡No! Puedo volverlo a intentar. ¡Hijo de puta, tenés que morir! ¿Cómo querés que sea tu muerte? ¡Ari se iba a decir que lo quería volver a intentar! ¡Tenés que, tenés que morir! ¡Tenés que morir sí o sí! ¡Una! ¡Era la norma! ¡Una chance! ¡Una chance! ¡Una chance como perdón de lo de Ari! ¡Una oportunidad! ¡¿Cómo querés que sea tu muerte?! ¡¿Cómo querés que sea tu muerte?! ¡Una oportunidad por lo de Ari! ¡Me lo debe Rubius! Bueno, está bien. Una oportunidad más. ¡Es el primer water drop que me sale en la puta vida! ¡Neta! ¡Eso es un chico! ¡No, no! ¡No hiciste jugar, no! ¡No hiciste jugar, no! ¡No hiciste jugar, no! ¡Le, le, le voy a dar una oportunidad más! ¡No más porque mataron a su esposa! ¡Se lo merece! ¡Vamos, derriba! ¡Por Ari, por Ari! ¡No, no, no, dale, dale, dale! ¡Se lo merece, se lo merece! ¡Ha hecho water drop! ¡Ari de vuelta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios! ¡Hostia, qué bueno! ¡Se ha caído de la misma manera que los Squid Games! ¡Exactamente igual! ¡¿Qué coño me pasa?! ¡Hermano, me hice racha de 100 saltos ahorita! ¡De puto 100! Es que la altura también te juega la cabeza. No mires abajo. ¡Ah, me tapa, no veo! Eso me dijo ella. ¿Qué? No sé, la verdad. ¿Y cómo hace para taparle que no vea? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Resurro! ¡Resurro! ¡Rubius, no sé! ¿Qué hacía con el...? No puede ser. ¡No sé, no 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 ¿Qué le dan si pasa? Le gana un fútbol de 4 o filo 5 Oh, acabo de pescar de cuero ¿Qué me dice? Oh, un big fish Pasen muchachos Pasen muchachos Vale, ¿Dónde se ha caído? Antes aquí, ¿no? Bueno Juan, te vuelvo a explicar las normas Lo tienes que hacer lentamente No te apures, te apuraste en el primer salto Si lo haces dos veces a eso Te anulamos todo, ¿ok? No te voy a dar nada Te lo aviso desde ya, lo tenés que hacer lentamente Lentamente, cuidadoso No mirés mucho para abajo Porque te va a dar pánico Y relax, si te caes, te vas a morir No hay vuelta atrás, ¿ok? Si no te morís por la caída Te voy a ir a buscar yo por el resto de la serie Y voy a tener excusa porque estamos firmando un trato de mutuo acuerdo Ok En caso tal de que pierda ¿Se me respetarán mis cosas? Ah Si, si te caes Y te mato, te morís Eh, se respeta tus cosas Ok Si te caes, te mato, te morís Todos en las horas por favor Que empieza ¡A la puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡No le importa nada amigo! Guarda a Ari y no te hace que sea Juan ¡Pura verga! ¡Ari hace un discurso de motivación! ¡Opa! ¡Opa! ¡Se viene! ¡Ay! Cuidado, cuidado, este es el que te caíste, amigo, tenés cuidado, este es el que te caíste, mucho cuidado con el salto Salta Juan, por favor, haces este y ganás, haces este y ganás, porque es el único que se te complica, terapia de choque, Juan, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto 1, 2, 3, salto Qué malo que soy, me cago en la puta